Para tener en cuenta, y esto es importante mencionarlo, porque vamos a estar sorteando entradas el espectáculo de Buena Vista Social Club, 17 de mayo se va a estar presentando en el Luna Park, así que los invitamos a que nos escriban allí a nuestro Twitter, arroba vivo el domingo A24, que vamos a estar sorteando entradas este espectáculo, 17 de mayo, le decimos bien, Buena Vista Social Club. ¿No participan los miembros del programa? Yo creo que también, pero bueno, hay que hacer un troll, en tal caso. Después nos vamos, nos vamos para tus tierras, David, para festejar justamente los coletazos del Día Internacional de Malbec, nos vamos para Salta, así es, justamente que van a estar festejando a partir de hoy, en realidad comenzó obviamente el fin de semana largo, que tenemos hasta el martes incluido, con degustaciones a cielo abierto, así por Cafayate, después nos vamos a hacer ballet folclórico en el Teatro General San Martín, y después nos vamos al San Carlos, al primer concurso de Malambo, no sé cómo se llevó usted con el Malambo. No, muy mal, claramente muy mal, pero bueno, me gusta el folclore, amo el folclore. Y después de todo lo que es rimas picantes, bueno, todo lo que tienen los salteños, que es divino, Tren de las Nubes, bueno, los diferentes lugares, pero sobre todo Torrontés del mejor y vino Malbec del mejor.